Para este 12 de octubre en Aldea San Rafael Soche de la Cabecera Departamental de San Marcos se realizará la elección y coronación de la belleza representativa de esta comunidad. La comisión organizadora del evento ha programado una actividad de calidad para toda la población. Estamos con todas las actividades de presentación, elección, coronación de la señorita San Rafael Soche, flor del maíz, deporte, simpatía. ¿Cómo ha sido la organización? ¿Cuántas candidatas ya se tiene? Tenemos seis candidatas representativas de las diferentes instituciones de la comunidad, COCODE, Auxiliatura, PAIN, Escuela de Parulos, Escuela Primaria y La Placita. Aprovechamos la oportunidad para invitar a todas las aldeas circunvecinas, a nuestra comunidad y por qué no decir a la cabecera municipal de San Marcos para que puedan hacer acto de presencia ya que es un acto de mucha relevancia, pues nos hemos preparado de una manera excelente. Las actividades se han programado en honor al Arcángel San Rafael. Como COCODE y también Auxiliatura tenemos la inauguración de nuestra fiesta el 20 de este mes que se realizará con un desfile alegórico en donde estarán participando las escuelas de esta comunidad tanto PAIN, Párvulos y el nivel primario que tenemos ya preparado todo para este bonito desfile que se realizará en esta fecha y como también actividades religiosas como el baile de la Pache también que se va a llevar el mismo 20 por la noche en el salón y también la invitación para que nos acompañen en estas actividades que como San Rafaelense se lo estamos brindando a todos ustedes. 4 News, la noticia que quieres ver.